Hola, soy José Carlos Sánchez Sintrón. Este es mi segundo año que estudio periodismo con una concentración menor en psicología. Durante toda mi vida, desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado aflojada de la voluntaria. Llevo 12 años como miembro activo de los clubes 4 bachel de Puerto Rico, en los que he participado en un sinnúmero de campaña de conciencia ambiental. Y con estos, que logré representar a Puerto Rico con mi proyecto de ciudadanía en el Congreso Nacional 4H en Atlanta, Georgia. También llevo 8 años trabajando con la Sociedad Americana Contra el Cáncer. Cuatro de estos, siendo capitán del equipo del familión, con los que he recolectado aproximadamente 50 mil dólares para los pacientes de cáncer de Puerto Rico. De igual manera, hace dos años me uní a la Fundación del Cáncer de la Montaña. Con la distinta a mi equipo, le colectamos 7 mil dólares para los pacientes de cáncer del área central. Con todas estas acciones y experiencias, las que sin lugar a dudas me motivaron a estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón. Al llegar a esta universidad, aún tenía mucha sed de aprender y seguir creciendo como ser humano. Por esto, que actualmente pertenezco a la Asociación Estudiantil de Periodismo, la red, grupo en el que nos dedicamos a llevar mensajes positivos a través de todo Puerto Rico voluntariamente. Soy asesor de canto de la Asociación Drama Fusión, voluntario del Centro de Pastoral, coordinador y fundador junto a varios compañeros del Grupo Panorama. Y este año, fui electo a ser el representante de la Escuela de Comunicación Ferder Rangel ante el Consejo de Estudiantes. Tengo muchos anhelos y muchos sueños por cumplir. Entre estos, culminar mi bachillerato, hacer una maestría y por consiguiente, un doctorado. Pero lamentablemente, los problemas económicos se han convertido en un factor limitante ante todo este proceso. Pero esto no me detiene. Soy un sagraero residente que se levanta todos los días con la misión de crecer y aportar el desarrollo de un mejor sagrado.